La cadena hotelera Iron Resource propiedad de Alejandro Sosaya, CEO de Apple Leisure Group, ha crecido 30% a raíz de fuertes alianzas hasta operar 21 hoteles en Quintana Roo. Apenas en abril de este año, durante una conferencia de prensa en el marco de la 43 edición del Tianguis Turístico de México, la cadena Iron Resource anunció la construcción de cuatro nuevos hoteles en el país, dos de los cuales se construyen en la zona norte de Quintana Roo con más de 900 habitaciones, lo cual implica una inversión de más de 225 millones de dólares. ¡Gracias!